¿Por qué estás ahí? Un minutito para con él, que ya empieza una conferencia de prensa. Dale Luis, estamos aquí en la presentación en la zona del puerto de la lista Elijo Hacer, en cabeza de la lista de musicales por la ciudad de Santa Fe, Jorge Fernández, y le vamos a agradecer por este minuto. Bueno Jorge, la sentación, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, me encuentro bien, en este momento presentando la lista para, bueno, la conferencia de prensa para todos ustedes, los intermediarios entre nosotros y la ciudadanía, entre nosotros y los vecinos y las vecinas. Así que, con mucha expectativa, con mucho compromiso, con mucha convicción, creo que podemos aportar muchas cosas al Consejo Deshidrante, a hacer la voz de los vecinos y las vecinas, a potenciar la voz de los vecinos y las vecinas, y acompañar el laburo que ya vienen haciendo Juan José Leme y Jorge Lina Mudadez desde el Consejo. Pasa un segundo que te quiere salvar Luis. Hola Jorge. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? La primera pregunta, más allá de lo político, es, Jorge Fernández, ¿qué es? ¿Mejor central de periodistas B o un posible precandidato concejal? ¿Qué es? ¿Más un muy buen central o un buen político? Un aspirante a central, ¿sí? Y un político que pretende llegar al Consejo Deliberante. Lo otro que corre por cuenta de mis compañeros de equipo, yo no me voy a tirar flores. Pero, ¿venimos con un par de goles ya o no? ¿Cuánto hiciste? Hice cuatro goles, Luis. Bueno, bueno. Sí, pero porque me pusieron de nueve un par de partidos, ahí un acierto de Julio César Bici, y clavamos cuatro goles. Y no se volvió a repetir, lamentablemente. Bueno, vamos al tema político. Ojo, has tenido una importante trayectoria dentro del Ministerio de Seguridad. Has potenciado muchas de estas cuestiones de seguridad en el área, pero tu carrera distinta tiene de todo. Estuviste muy ligado a la política. La pregunta es, ¿por qué te decidiste a dar ese paso a trabajar en otra área? Mirá, Luis, bueno, yo soy un santafesino. Yo nací en Santa Fe, crecí en Santa Fe, formé mi familia, cumplí muchos de mis sueños en Santa Fe, y pude acá recibirme de abogado, trabajar como profesor universitario. La verdad es que a Santa Fe le debo muchísimo, y creo que le puedo devolver muchísimas cosas a través de este compromiso, de este salto al Consejo Deliberante. Yo ya tengo una experiencia, una trayectoria, una cantidad de cosas aprendidas que creo que puede ayudar a potenciar, a tener una mirada distinta sobre la ciudad, pero también a trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, para que muchos de los que hoy no gozan del derecho a la ciudad puedan empezar a gozarlo como lo gocé yo. Yo soy un agradecido de todo lo que la ciudad de Santa Fe me dio, y creo que es el momento de arremangarse y laburar por los vecinos y las vecinas y devolver el laburo haciendo cosas, todo lo que Santa Fe me ha dado a lo largo de mi vida. Yo soy muy feliz en esta ciudad y pretendo que todos y todas sean felices. ¿Cómo te encuentran, cómo apareces en la boleta, obviamente, del Partido Justicialista, claramente? Sí, nosotros somos parte de un espacio que se denomina El Hijo Hacer, que no es un eslogan vacío, es una filosofía, una mirada sobre cómo debemos vincularnos con la realidad, pensando, diagnosticando, pero siendo, transformando. Bueno, ese espacio El Hijo Hacer está dentro de Juntos Avancemos, dentro del oficialismo, en el Partido Justicialista. Así que yo soy parte de un equipo en el cual están Marcelo Levandóji, Silvina Frana, Omar Ferozzi, Marco Castelló, Nacho Martínez Kerr, y yo con un grupo de gente que me acompaña en la lista, pero soy el que encabeza esa lista de precandidatos a concejales. Bueno, queríamos estar estos 3, 4 minutos, la próxima va a ser más larga, tenemos un montón de cosas, vos sabés que estamos en tiempos políticos, pero no podíamos dejar de charlar contigo, te queremos mucho, un gran abrazo, Jorge. Muchísimas gracias, Luis, un abrazo grande. Señores, Jorge Fernández.